Muy buenas, soy Carles Domenech y en el vídeo de hoy hablaremos sobre el balance de blancos en fotografía digital, concretamente en fotografía nocturna y en light painting. A lo largo del vídeo veremos cómo afecta el balance de blancos a nuestra fotografía y cómo podemos aplicarlo según la luz que vayamos a utilizar. Sí, Carles, lo que me estás contando muy bien, pero el balance de blancos lo podemos cambiar si hemos disparado en RAW. Pero no vamos a tener la misma concepción de la fotografía si la vemos con un balance cálido o con un balance frío. Nos afecta mucho cómo vamos a percibir esa fotografía por el simple hecho que el balance sea cálido o frío. Por eso es muy importante que en el momento de hacer la fotografía lo tengamos claro. Aunque después en casa podemos ver las otras opciones, pero una vez tenemos la fotografía tenemos que irnos a casa súper convencidos que ese es el fotón. Aunque no solo afecta al balance de blancos, pero vamos por parte. Así que vamos a empezar. Primero de todo, este icono. Esto es el balance de blancos. Está en todas las cámaras. ¿En qué nos afecta en las fotografías? Ya que muchas veces se dejan automático y que la cámara decida por nosotros. No. 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 Jamás. Tenemos que decir todos y cada uno de los parámetros que queremos poner. De esta forma la fotografía la controlamos nosotros. El balance de blancos lo que nos hace es una compensación de tonos naranjas o tonos azules en la fotografía. Siempre teniendo en cuenta que una de las partes de la fotografía va a ser blanco o negro puro. Entonces, por ejemplo, lo que nos hace es si tenemos una luz muy muy cálida, una bombilla de las clásicas, y tenemos una pared que sabemos que es blanca, lo que podemos hacer es compensar eso con un tono más azulado. Entonces, esa habitación en la imagen se verá blanca. En cambio, si queremos dar un tono más cálido, lo que podemos hacer es mantener el balance que tenemos, o en el caso que la luz sea blanca, le podemos subir el valor. Aquí os dejo dos fotografías hechas en el mismo sitio con los mismos valores y la misma linterna. Lo único que he cambiado es el balance de blancos. En la primera está a valor 3000 grados Kelvin y en la segunda está a 7000. También, como veis, en estas dos fotografías nos cambia el color del cielo. Eso lo podemos conseguir gracias al balance de blancos. Si nos vamos a un valor frío, a un valor de 3000 o 4000, vamos a tener el cielo más azul. Si nos vamos a valores de 5000, 6000 o 7000, vamos a tener el cielo naranja. Esto hay que tenerlo en cuenta para la fotografía final. ¿Qué son los valores de grados Kelvin? Si nos acercamos a valores de 2000, 3000 grados Kelvin, lo que vamos a tener es una compensación con azules. Entonces, una escena con una luz muy cálida la podemos compensar con un tono azulado. Nos vamos a 2000, 3000 o 4000 grados Kelvin. De esta forma vamos a tener el blanco. Por otro lado, si tenemos una imagen muy fría, lo que podemos hacer es compensarlo con valores anaranjados. ¿Cómo? Nos vamos a valores de 7000, 8000, 9000 hasta 10.000 grados Kelvin. Cuanto más aumentamos el valor de grados Kelvin, más naranja tenemos. Y cuanto más lo bajamos, más azul tenemos. Hay algunas cámaras que no tienen los valores numéricos. Entonces tenemos unos símbolos y nombres que son los equivalentes a estos parámetros. Con la tabla anterior y esto, si vuestra cámara no tiene balance de blancos por valor numérico, lo que podéis hacer es aprendéroslo. Son cuatro valores. Y lo podéis poner en vuestra fotografía. Aquí os enseño también un caso donde pongo un balance de blancos frío y pongo una luz cálida y fría. De esta manera juego con el contraste de color. ¿Por qué no? Siempre podemos hacer eso. Por otro lado tenemos un ejemplo como este. Que tenemos una luz blanca y otra muy cálida. Siempre podemos jugar con ese contraste. La creatividad la ponemos nosotros. Así que hay que jugar con ese balance de blancos y ver todas las posibilidades que nos da. Dos ejemplos de linternas con las que yo trabajo mucho. Esos contrastes son la Maglite 3D y la Leldenser M7. La primera tiene una luz tungsteno, una luz cálida. Y si quiero que se vea blanca, tengo que poner un balance de blancos, valor tungsteno o alrededor de 3300 grados Kelvin. En cambio, esta es una luz LED blanca. Para tener el valor correcto es luz día, luz flash o 5200-5500. Con eso tenemos el valor de luz blanca. Aquí tenemos un primer ejemplo. La pared que tengo atrás es de color blanco. Con lo que esta luz nos sale un poco más amarilla. Y esta luz nos sale con un tono blanco. Esas rayitas que veis ahí detrás son la frecuencia de este LED. Ya que no es la misma frecuencia que el LED que estoy utilizando para grabar el vídeo. Si quieres ver cosas raras como esta, suscríbete. ¿En qué más nos puede afectar este balance de blancos? Por ejemplo, en cómo percibimos a un personaje. Esta fotografía la ponemos más cálida, el personaje ya no nos parece tan aterrador. Esta forma entre su mirada, el tono pálido de su piel y los efectos nos dan un tono aterrador. Que es el que buscábamos conociendo estos valores. En cambio, este otro personaje, envuelto en llamas, tiene una luz acorde. Una luz muy cálida que es la que nos daría el fuego. Si le ponemos al personaje una luz fría en medio del fuego, en esta escena concreta no nos funcionaría igual. Siempre hay que tener en cuenta esos valores. Y por ejemplo, para esta fotografía buscaba un balance de blancos más neutro. Ya que no queríamos dar ni una sensación de terror como la anterior, ni que está en medio del fuego como la otra. Como veis, conociendo todos estos valores se puede jugar muchísimo con la fotografía. Y no hace falta tocar muchos valores una vez lleguemos a casa. Aunque sí que es cierto que todos estos valores los podemos modificar si hemos disparado en RAW. Ya que al llegar a casa podemos variar la temperatura de color, cámara RAW, Lightroom y en cualquier otro revelador. Eso no nos va a afectar a la calidad. Simplemente vamos a tener una percepción distinta de esa fotografía. Por ejemplo, si hemos utilizado una luz muy cálida con un balance de blancos de valor 3300 grados Kelvin y llegamos a casa y variamos ese valor, la fotografía, la parte iluminada, solo se nos irá a valores más naranja cada vez. Por eso digo que hay que tenerlo en cuenta al momento de disparar. Pequeño apunte, en la fotografía nocturna en Light Painting no utilizamos Photoshop para retocar las fotografías, simplemente revelamos. Por eso insisto tanto en el cambio de color en el mismo momento de hacer la fotografía. Ya que si queremos variar solo el balance de blancos de una parte de la fotografía, tenemos que abrir en Photoshop o programas similares, hacer una máscara y cambiar el color en esa parte. Ahí ya entramos en parte de retoque. Eso ya a gusto de cada artista. Pero lo que vamos a intentar siempre en la fotografía nocturna en Light Painting es llevarnos la fotografía en el momento que la hacemos. No esperar a retocarla en casa. Si no sale bien, repetimos. Si no sale bien, volvemos a repetir. Disme. Que pacha. Y bueno, dicho todo esto, ya tenéis los valores, tenéis algunos ejemplos, ya solo queda ir a practicar. Lo que os aconsejo es que cuando lo probéis las primeras veces el cambio de balance de blancos, lo hagáis en casa con una pared blanca y así podéis ver el cambio de tonalidad que va a tener la fotografía. Aparte de ello, también es muy importante tener la pantalla del ordenador calibrada, porque el valor que nos puede dar el revelador puede ser el correcto, pero nosotros ver el color que no es. De eso ya hablaremos más adelante, pero en la descripción dejo un enlace de un calibrador por si alguien ya sabe de qué va el tema, le interesa y quiere calibrar su monitor. Y hasta aquí el tutorial hablando del balance de blancos. Si queréis algo más extenso y más detallado, ponedmelo en comentarios y más adelante puedo hacer un vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, dadle like, suscribiros y os dejo en el enlace todas las redes sociales para que podáis seguir mis trabajos y ver cómo aplico el balance de blancos en todas las fotografías. Todo tiene un porqué, ya sea el cielo de un color, ya sea las nubes de otra, ya sea las calles de un color o simplemente podemos hacer una fotografía que nos dé una sensación u otra. Así que nada más, un abrazo muy fuerte, nos vemos. ¡Gracias!